He aquí muchachos, el chaulafán de dólar y con jugo, ofertón. Pero qué bonito clima que está haciendo, justo para sacar a Gafi de nuevo, botellón nuevo, el primero me robaron. No sé por qué, no sé quién roba un botellón lleno de agua. Pero por suerte ya tenemos otro que me sirve para caliente y frío. Peppa para estos climas. Pero bueno, hoy no les vengo a palabrevear por qué alguien se roba un botellón con agua. Como ya es hora de almuerzo y obviamente tengo ganas de comer, hay que suplir las necesidades diarias, me pregunté por qué no hacer un video de comida que creo que les va a gustar a la mayoría. Y de paso disfrutamos nosotros muchachos, porque de eso se trata todo. Si no disfrutas tu trabajo, entonces ¿para qué lo haces? Cambia de trabajo. Como puedes ver en el título, hoy vamos a comer chaulafán. Chaulafán, plato de descendencia china que cuenta con mucho, mucho arroz, que es de alegría por muchos, que puedes compartir con otros y relativamente te puede salir muy barato. No mentira, me lo acabo de inventar. El chaulafán muchachos es un plato muy, muy, pero muy, muy, muy conocido a nivel nacional y creo que en todo el mundo. Nosotros lo denominamos como chaulafán, pero en realidad es el arroz frito, el arroz frito chino. Creo que en Perú se lo llama el arroz chaufa, en Colombia el arroz chino. Bueno, en otros países realmente no sé cómo se llama, pero nosotros lo llamamos chaulafán al arroz frito. Así que me imagino que la mayoría lo debe conocer. ¿Quién no se ha pegado un chaulafán? Chaulafán con Coca-Cola. Es más, ese plato es la salvación, es la cura, es la solución al hambre y a todos los males. Mijo, te pegas un chaulafán y uff, con eso ya quedas más que lleno y listo para... Para... No sé lo que vayas a hacer, pero... Pero quedas listo. Lo que me gusta del chaulafán ecuatoriano es que nosotros siempre tratamos de ecuatorianizar todo. Es decir, si algo extranjero no nos gusta, metámole cosas. Metámole... Falta pollo, metámole pollo. Falta camarón, metámole camarón. Que falta carne de perro, metámole carne de perro. Que falta cuy, metámole cuy. No sé si existe un chaulafán de cuy, pero sería interesante. Ya les doy una idea. Es por eso que la ventaja de ecuatorianizar al arroz frito como chaulafán es que ha adquirido un sabor medio peculiar, que no cualquiera lo puede hacer. Como en todo helado, siempre hay buenos y siempre hay malos. Hay unos que ponen carne de perro, otros que no. No mentira, no me creas eso. Por ende, la esencia del chaulafán, el sabor del chaulafán es único. Ha adquirido un sabor único que es muy agradable para todos los ecuatorianos. Y para que vean el nivel de cantidad de chifas y chaulafanes que hay... ¡Uff! Ecuatoriano que no se ha pegado un chaulafán, es porque no es ecuatoriano. Así que mi champion, como existe una gran variedad en toda esta cultura de la comida china y el chaulafán como tal, tratar de probar muchos me tomaría, uff, muchísimo tiempo. Es por eso que vamos a solamente comprar uno que es muy, pero muy barato. Y otro muy, pero muy caro, para el nivel de chaulafán. Y para empezar, yo creo que podemos ir en busca del muy, muy barato. Que la verdad, no sé por qué es tan barato. Para las personas que viven en Ecuador, me imagino que deben haber visto el chaulafán de dólar. Ya he visto en varias partes de la ciudad que lo venden hasta con jugo. Aquí lo importante es que los ecuatorianos, en cuestiones ahorrativas, somos muy creativos. Y hasta que encontramos nuestro buen chaulafán de dólar. Y dólar con jugo. Yo les dije, yo les dije. A primera vista, no se ve mal para ser uno de dólar. Pero sí tiene salchichita, pollo, apio, zanahoria. Unas hierbitas verdes. Y ya, visualmente para un dólar está bien. Porque tampoco creo que podemos esperar que tenga camarón, que tenga huevo, que tenga chancho. O sea, por un dólar y quieres todo eso, ya sería un poco abusivo de tu parte, champion. Pero bueno, como en gustos y sabores no opinan los doctores, creo que es así la frase. Vamos a ir a probar. No está mal. Yo me imaginaba. Yo me imaginaba algo mucho más raro. Pero no está feo. Para pasar el hambre está súper bien. Con respecto al sabor, no es que se me asemeja muchísimo. Tiene su sazón. Tiene su sazón como un arroz relleno ecuatoriano. Tiene sabor a apio. O sea, no tiene la esencia, la esencia del chaulafán. Que creo que es lo que la mayoría le gusta de los arroces fritos. Pero yo creo que está pasable. Me sorprendió. Un champion. Venga, mijo. Justo grabando. Un placer conocer. Igualmente, mi bro. Estoy haciendo una comparación de un chaulafán barato. El de dólar con uno car. Vos sí teníamos que probar el de dólar. El dolarazo. Vos sí. Y campeón. Estoy nervioso. No, no tanto. Y quiero que veas tu sincera opinión. Yo ya dije la mía. Pero aquí como estoy con un champion. Así es conmigo. Se encuentran y aprovechan a comer. Para calmar el hambre. Pasa. Exacto. Pasa, ploma. Su pollito, el chorizo. Tiene su cebollita. ¿Está? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Por un dólar dices? Un dólar. Un dólar. Claro, por eso es lo que yo decía. ¿Qué vendrá en el chaulafán para que cueste un dólar? Es que, bro, un dólar sí es barato. Un dólar y se ve apretadita. Está prominente. Para pasar el hambre, ¿tú le das su visto bueno o no? Aprobado. Aprobado. Ya es ahí. Es un buen champion. Ahora sí, nos vamos al carro. Y pues bueno, muchachos. Y esta tiene todas las letritas chinas así bien bacán. Uy, este me dijeron que era así un poquito cariñoso, pero no importa. Ese es el objetivo del video, para mostrarles qué ventajas, qué desventajas puede haber. Uy, qué elegante. Y eso que yo vine, me siento informal. No importa, mientras que tengamos seguridad de nosotros mismos, eso es lo importante. Mmm, elegancia. Menú. Con el ojito bien bacán, pero es chavolafán picante. Generalmente nosotros pedimos el especial, que es el más común entre los ecuatorianos. Yo creo que ese vamos a pedir. Costo, 7,86. Vamos a ver. Ese olorcito, muchachos, de chavolafán. Es lo que caracteriza a un buen chavolafán, a uno no tan bueno, no voy a decir malo. Si quieres saber cómo es un buen chavolafán aquí en Ecuador, esta es la mejor descripción. Tiene absolutamente todo. Tiene pollo, tiene camarón, tiene cebolla, tiene chancho, tiene huevo y lo más importante, el arroz. Creo que lo más importante es que sepa chavolafán. Es que ese saborcito peculiar es único. Pero es que si pudiera describirles el aroma de los chavolafán. ¡Uf! Yo por este pago. Y fresco te sale para dos personas. Con respecto a los acompañantes, estos dos me parecen los ideales. Hay mucha gente que le pone zarza de tomate e incluso hasta mayonesa. Pero para mí ahí sí le dañan al chavolafán. Pero estos dos son los ideales para mí, especialmente el ají. Porque aparte de que el chavolafán tiene un sabor muy peculiar y la esencia es súper rica. Con el ají, comúnmente el chavolafán tiene la fama de que es todo guardado, todo recalentado. Y no, ustedes solamente vean el color del pollo y del camarón. Generalmente cuando ya está de un día para el otro sabe estar medio negrito. Pero este está no, este está blanquito. ¿Tú sabes cuán chavolafán está bueno? Cuando dejas de plata limpio, volvería. ¡Uf! 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 ¡Qué alegría y felicidad me da salir después de ese chavolafán! Me pegaría un helado, pero ya basta, ya basta de comer. Y tan rápido como nos acabamos de ese chavolafán, el cielo ya está nublado. Si vienen a Quito, de ley tienen que salir con protector solar y con paraguas. Ese no es el punto. Yo creo que en esto no hay mucho que decir porque ya creo que describí cada uno. El de dólar estuvo pasable y el de 8 dólares estuvo súper rico. Si tú me preguntas cuál elijo yo, depende. Depende del presupuesto que yo tenga a ese momento. El de dólar estuvo pasable y la verdad, si no tienes presupuesto y quieres un buen almuerzo, pues pégate ese el de dólar. No pasa nada, es pasable. No creo que te pase nada. Es más, vean mi Instagram. Supongamos que me haya pasado algo. Supongamos que a la final me dio una churretiza, pero mal. No sabemos, por eso tienes que estar pendiente de mi Instagram. Pero en los dos casos, lo más importante es que tú le sientas a los dos fresquitos. O sea, que el arroz esté bien, que el pollo esté bien, que las verduras no estén pasadas, que no esté guardado. A muchas personas les importa el precio. Uy, ya va a empezar a llover. Debo terminar rápido. A muchas personas les importa el precio, otras la calidad, otras la cantidad. En este caso yo creo que le voy a citar al buen Gabo. Si tienes chance, prueba en los dos. Me imagino que de ley te vas a encontrar un chaulafán de dólar por la calle. Y también prueba el caro. Empezó a llover. Pero bueno, en el caso que te estés pegando un chaulafán, no te olvides de etiquetarme, Damián Bernal F, en tus historias, en lo que sea. Que yo voy a estar compartiendo para ver cuál te gusta. El de dólar, o el caro, o el que te convenga. Tengo que guardar la cámara. Yo creo que podemos terminar con un Viva Ecuador. Viva el chaulafán barato. Viva el chaulafán caro. Viva la comida china en general. Y sin nada más que decir, suscríbanse. Uy, ya mismo ya se va a largar el aguacero. Así que, sin nada más que decir, recuerden que nosotros nacimos para cambiar el mundo. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!